buenas y soy una persona bueno chicos hoy estamos en una paz con walter estamos con el que te va de parte de arte con el que el río marchado lucio cuál va a ser el reto de hoy el reto que va a ser vamos a ver Vamos a ir a esa isla de Blaine No más eso Hoy lo que vamos a hacer es ir al Nether Antes de que ir al Nether hay que ir A esa isla de allá A esa isla de allá Y por lo menos tenemos que tener full armadura de hierro Bueno entonces ya a talar maderita Voy a talar Vete, vete, vete No leí el cofre Esta cosa está en gringo Yo soy de bosque así que... Ya entendí, ya entendí En pos lo típico solo es un mapa normal cruete No voy a caer Oh mira hierro Amigo increíble ya encontramos hierro, soy muy bueno Acá también se puede entrar we Carbón, carbón No voy a caer No voy a caer Sí pero mi entrada fue mucho más épica ¿Viste? Así claro Tú te caíste por un arbolito abuela se va a llorar por cierto no hay no no mates al cerdo no como me da curiosidad a esa isla en la que hay un creeper obviamente siempre me tiene que dar curiosidad eso y no me tires porque si no voy a perder mis cosas y te voy a tener que quebrar la tráquea no verdad no acá literalmente si mueres buenas uy amigos buenísimo lo encontré ay no se cayó el madrillo el lado bueno lo encontré hicieron una pena que hay que estar en la parte no no uy se fue uy le acabo de sobrevivir chicos hay que hacer un video de lucky blocks de lucky blocks por qué si porque es re divertido bueno momento de spam de si dejan cantidad de likes y lucky blocks 20 likes, 20 likes en este video y se vienen los vlogs Oh shit, esto es una tormenta Te acaba de venir un coso a la espalda y me voy a llorar Hey wey, hoy es increíble como vamos al primer planeta ya ¿Qué pasó? Ay, esqueletos, 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 esqueletos Wey, no hay comida, vamos a abrir Oh, salió y tacando Hay que esperar Salí de acá y vemos que encontrarnos Nah, nada se es Oh, Lucio, hay dos camas Increíble, ¿no? ¿Viste? 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 ¿O fue Rick? ¿Qué dijiste? No sé si te escucho Que fue Rick, vomitó la cama, ¿viste? Sigo Gracias, Rick Es increíble, bueno, vamos a dormir Como te decía, hay zombies allá Oh Acá va de dormir y se ve que se cae Ahí va a sacar otro Impresionante Ahora que no me tires, te voy a dar una cara desvelada No, acá no Hay un esqueleto No me la conté, no me la conté No me la conté, no me la conté No, 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 no No, 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 no Amigos, soy buenísimo Estoy buenísimo Estoy buenísimo Weil, tenga elệu sentido De que al final de este video Va a terminar todo Todo hecho Todo facing Todo también Al final de este video Lo más digo yo Es posible Es posible, ¿viste? Pero es que nosotros no lo sabemos Porque o sea, estamos acá Los que van a ver el video Ya se adelantan Bueno, más te duele que A los que vean el video Más te duele que no Adelante en mi video O si no, te voy a cagar Listo, ya vine Eh, es del planeta Venus Hola, soy Venus No importa Venus, hola, soy Venus, hola A ver, voy a ir abajo del coso Puede haber algo interesante A ver, voy a ver que hay Uy Uy, uy No va a haber nada No, no, no Uy, uy, ven, ven ¿Qué querés? Hay un cofre A ver, a ver Un cofre Un cofre, un cofre Bueno, mira Ahí tenés un coso de comida Habrá, no, no, aún no la abrí A ver, voy a abrir Ok, Lucio, vamos a tener Granja de animales, creo Uuuu 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 Wey, soy yo Escucho un gas Toma, 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 toma Toma, toma Tiene un cajito Acá Wey, vamos a tener que cubrir la parte de atrás Porque Ya imagino a los animales Cachantes No, pero si no, si no hace un cuadrado Un cuadrado con vallas O O Una idea O sale la de los hongos Tenemos Que si Mira, sale la de los hongos y esa isla va a ser para los animales Cuando vayamos Y los separamos Tenemos los pollos, las ovejas, las vacas Para ser ordenados, cabeza de huevo Que todos los animales estén todos juntos Es un quilombo Mira, ya tenemos comida infinita Coma comida infinita Coma comida infinita, diga Vení conmigo Vení con la cosa de los hongos Ya, ya voy ¿Por qué llegaste tan rápido? Claro Bueno, me... Uy, güey, hay que hacer un cofre o algo Acá voy a guardar las cosas porque después se pierden Sí Lo hice yo Listo Ojo Neptuno Increíble Neptuno A este cofre me lo agarro Tuxon Es un bioma de hongos Acá tenemos una vaca honga Sí, pero ahora vamos a agarrar con las vacas hongo Ah, de verdad Aquí Ah, chuta De verdad Coma infinita ¿La vaca? ¿La vaca mu? Acá está la vaca mu Acá La vaca mu Champiñones Más de eso tenemos que poner a torchas Uy, chuta Uy, ya te tengo Ahí repete ¿Qué? ¿Qué me acaba de pegar? Güey, son un creeper Son un creeper, son un creeper Voy a tener que cortar aquí Voy a tener que cortar acá Bien Venga, vamos a cenar Es increíble, ¿no? Entonces poné un corte Un minuto después de ir a cenar Sí Bueno chicos, ya vengo Queda una parte de atrás Gente, ¿qué me cuentan? ¿Todo piola? ¿Cómo andan? Yo de verdad ando ahí Tuxon Ahí con Frankito Ahí haciendo el video Ahora me voy a estar haciendo un puente acá Más chill Y bueno ¿Qué es lo que hiciste mientras no estaba? Llegué al coso de... ¿Cómo se llama eso? El coso de la pirámide Llegué al coso y era Saturno El coso ese de la arena Y bueno, me encontré con bastantes cosas interesantes Pero tuve que irme porque un esqueleto casi me mataba Me quedaba un corazón y medio Siguiente objetivo Me exigía el NED Ya no quieres visitar más planetas Porque... No fui al NED Porque yo quiero ir al NED Porque de eso es el chiste El chiste de este va para ir a... Me dio ganar el NED ¿La voz pica? Ahí ya lo tengo Ahí ya lo tengo No me da tenés pico Bueno, eso no soy Eso no me di cuenta Eso En vez de eso hay oro y rexión Bastante buenas Bromomento Aquí tenemos un... Un gran... Bromomento Bromomento Son hijo de... Río y guás Un guás Son lento Es que... El mouse no sé por qué se me está yendo aquí muy repaladizo WTF Dame, 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 dame No, no sabes No, dame, yo sé Dame, dame, dame Dame, dame, dame Bueno, ahora tenemos una pregunta ¿El bechero? No, 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 ponele esa vez No, tienes hierro, solo uno hierro ¿En serio? Espera, si, vamos a esperar No se falla ni nada Así Acá vemos que se coso y listo ¡Pero no lo hagas para arriba, popo! Es en una escalera, ¿qué no ves? ¿Por qué no la hagamos tan larga? ¡Ey! No vale TP ¿Cómo que no, boludo? Si vale TP Ay, justo te echo agua Se mueren con el agua, amigo ¿Qué sentido es este, boludo? ¿Qué sentido es este, boludo? ¿Dónde estamos viviendo? ¡Boludo, no! Nooo No, estoy alto Pero boludo, sos malísimo Voy a prender el portal una vez, estoy alto Ah, pero boludo ¡Mira, lucio! ¡Ya hemos hecho el portal! ¡Ah! Tío, mira ¡Hola chicos! Hemos hecho el portal Sin, sin, sin nada de creativo ¿Qué te cuenta que tenías la espada ahí, no? Eh, no 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 sabe jugar No sabe jugar No sabe jugar No sabe jugar Uy Se me quemaron todas las cosas Uy, se me quemó Uy, se me quemó Se quemó Uy, se me quemó todo ¿No sabías? No, no, no Si... No tengo nada ¿No sabías que en el nether ya no sirve cosa esa del que viviendo? Nooo No, pero porque sos malo Malo, porque sos malo Nooo, boludo, nooo Bueno gente Acá en este momento quiero explicar Por qué Inicié un sale creativo Y todo Cuando prometí Que no iba a usar Primero Era, ya eran más de las once de la noche Una hora en la cual ya no puedo estar más Bueno, el segundo paso He grabado este video en dos partes Las dos partes Duran dos horas Juntados serían cuatro horas Así que por eso estaba iniciando un sale creativo Perdóname Vamos a pasarte el juego No, sos un mogólico Mía Pa' que no... Pa' que no chichas... Mía de chichas Mía... Que hay mas... Negro asqueroso... Eeeeee... Eeeeee... No, no, no... Que eso es un negro as... Más nefasto... Nooo... Lo que te pasa es que nadie... Lo máximo que te puedes pasar... Es... El... Juego de Pac-Man... Ni eso... Porque te pasas hasta el segundo nivel... Sos malísimo... Tos muy malo... No... Tos muy malo... No... No... Vete... No... Vete... No... 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 Ya porque ahora... Y... Pon de su rival... Porque... Gracias por ver el video.